¡Pertid negros unidos son Cáceres! Buenas noches a todos. Antes que nada felicitar a Ernesto Cáceres por la victoria, por el partido que ha hecho, por el esfuerzo y la intensidad que ha puesto en el partido. Antes que nada felicitar por eso. Pienso que están haciendo una temporada excelente a pesar de las dificultades que tienen. Y con el trabajo de Ñete, que es un gran entrenador, están haciendo un temporadón. La valoración del partido es que nosotros de inicio hemos empezado con la temperatura del pabellón. Hemos empezado fríos y nos ha costado muchísimo meternos en la dinámica de lo que exigía el partido. Y luego hemos tenido muchas situaciones de tiros abiertos, tiros liberados y sabíamos que era la clave para poder sacar el partido aquí en Cáceres. Y no hemos estado demasiado acertados en ese sentido. Entonces ellos han sido capaces de cogernos una ventaja. Y luego, en un final apretado, fuera de casa se complica sacar los partidos. Hemos tenido, igual que el otro día en Logroño, una bola fundamental. Y bueno, probablemente cuesta que, sobre todo en estos finales de partidos, ciertos contactos y demás, pues bueno, te los piten para ir a la línea de tiros libres. Pero bueno, algunos días te dan algo más, otros días algo menos. Entonces tampoco es razón ni motivo. Pero bueno, hemos perdido una oportunidad. Nosotros tenemos al reto de sacar tres victorias. Hoy no ha podido ser. Y lo único que tenemos que hacer es centrarnos en el próximo partido y poder sumar así una victoria que nos acerque al objetivo que tenemos ahora, que es ser los campeones de Liga. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Dónde has perdido el partido? ¿Dónde hemos perdido el partido? Bueno, ha habido situaciones en las que podríamos haber defendido ciertamente mejor, especialmente a Víctor Serrano, porque han conseguido meter el balón de forma muy clara adentro. Y luego, bueno, pues Víctor, en el momento que recibe posiciones cercanas, pues es muy complicado de parar. Pero era el trabajo previo que teníamos que hacer, que es el que no hemos conseguido. Es lo que miramos, preparamos, pero bueno, a mucho mérito de Víctor, que ha hecho un partidazo. Y luego yo creo que ha estado en que hemos tenido muchas oportunidades de tiros abiertos, porque ellos, su idea, su plan de partido en defensa era que nos anotáramos cómodos debajo del aro. Y habíamos tenido tiros liberados, pues que no hemos acertado. ¿Alguna remolde todos los partidos, 4-4, 1-2-3, nos ha costado entrar, no? Bueno, bueno, el último cuarto, nosotros son tres cuartos. Sí, hemos estado por detrás, al final hemos sido capaces de llegar a la situación que queríamos, que era un final apretado. Y bueno, no hemos estado acertados, no hemos conseguido la línea de tiros libres, es lo que queríamos al final. Y bueno, incluso hemos tenido oportunidades de sacar el partido, pero no ha podido ser esta vez. Gracias por ver el video.